En una noche llena de emociones, este sábado 13 de enero, los Vaqueros de Rosa Morada lograron una impresionante remontada en el séptimo juego de la serie contra los Elotes de la UAM. Con un marcador final de 7 carreras a 2, los Vaqueros aseguraron su boleto a las semifinales, dejando a los aficionados muy atentos y celebrando la hazaña. Mientras que en el encuentro entre los Cachorros de Acaponeta contra los Delfines de Puerto Vallarta, el enfrentamiento entre Isaac Castro de Acaponeta y Luis Iván Rodríguez de Vallarta fue una exhibición magistral de pitcheo que mantuvo a los espectadores muy emocionados durante toda la contienda. Castro lanzó 10 entradas sin permitir carrera, mientras que Rodríguez trabajó durante 9 sin ceder anotación, regalando a la audiencia un duelo de lanzadores que será recordado por mucho tiempo. Mientras que la tensión llegó a su punto máximo en el décimo primer episodio, cuando Jesús Castorena tomó la responsabilidad en el montículo para los Delfines de Puerto Vallarta. Antonio, el Nene Lamas, con corredores en primera y segunda, conectó un imparable al jardín izquierdo, permitiendo a Max Verdín correr desde la intermedia y anotar la carrera de la victoria. Con este resultado, los Vaqueros de Rosa Morada avanzan a las semifinales, donde se medirán a los Cachorros de Acaponeta en una serie a ganar 4 de 7, que promete ser un nuevo capítulo de emociones intensas. Mientras tanto, en la otra serie, los cuqueros de Tuxpan se enfrentarán a los tiburones de San Flas, asegurando que la batalla por el campeonato de la Liga Invernal de Béisbol Vallarita continúe siendo un espectáculo lleno de sorpresas y momentos inolvidables. De esta manera, la novena vallartense concluye su participación en esta Liga Invernal. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.